No bajo Hola de nuevo, otro vídeo para Spare Games Vamos a jugar hoy al Warhammer 40.000 Dawn of War 2 Con Luis Fe, que pillamos ayer el juego de oferta Y bueno, a ver si resolvemos los problemas Vamos a invitar a Luis Fe a la partida Bajo Tú no has jugado nunca tampoco, ¿no? ¿Qué juego? A este Joder, a ver cómo se ha hecho la invitación Ah, vale Que es la primera vez que jugamos, ¿no? La dificultad en fácil o algo, ¿eh? ¿Cuál era esto? Pues hay reclutas, sargento, capitán y primarca ¿Qué pongo, sargento? ¿Sargento quién? Ah, es la dificultad Sí Va, pon una más, pon una más de sargento Pero, a ver, hay De fácil a difícil hay recluta Sargento, capitán y primarca Capitán No te oigo muy bien Bueno, voy a poner Sargento Y un nombre para mi comandante en jefe Tenta Ok Tenta Gracias por ver el video. A ver si podemos arreglar esto. ¿Se me escucha bien ahora? Ahora sí. ¿Qué pongo, sargento entonces? Tú, si ves que se me escucha mal, avísame y ponemos Skype. ¿Qué pongo, sargento al final? Sargento, sargento. Vale. ¿Te sale que tengas que poner un nombre al comandante? No, me pone esperando a Naufry. Pues le tengo que poner un nombre a mi comandante, le voy a poner... Ponle gañani medio. Le voy a poner Ed Heward. La tomo por saco. Que ya empieza, que ya empieza. ¿Qué es esto? Subsector Aurelia. Este grupo de mundos se encuentra en los confines del Imperio del Hombre. Desde esta frontera llegaron los cuervos sangrientos. Un capítulo de los marines espaciales... Uy, estos cuervos... Hostia, yo quiero ser ese. ¿Pero tú no querías ser un marine de color rosa? De Hello Kitty. Otro marine espacial se une a sus escadas. Ah, es verdad. Coño, pero no me van a dejar, ¿no? Un comandante recién ascendido... En el multijugador, igual. En estos momentos, tú eres ese marine espacial. Y esto tiene pinta de que vamos a manejar... La balanza hacia la victoria. ¿Te has fijado que tenía una bala incrustada en la frente? Bueno, 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 bueno... Comandante... Comandante Ed Heward. Eres un hombre de pocas pasadoras. ¿Ves? Como el otro. Vaya tela. Y va de rojo también. Va de rojo chillón. Oye, que yo no sé jugar a esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Que yo no juego a nunca, tampoco. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mira, está calentito! Y ahora, los orcos quieren robarnos, ¿no? Es algo que no podemos permitir. ¿Qué más? Los orcos... Mira, el rey de la colina. Pero los orcos no eran del Warhammer Fantasy ese. ¿También están en el 40.000? También, también, también. Reciclan enemigos. Perdido, ¿no? Hostias, qué gráficos más... Qué gráficos más en gran test tempo para que me vaya bien. Ah, pero bueno, cuando se aleja la cámara se ve bien. Que empieza, que empieza. Soy el capitán Davian Zul y estoy al mando aquí, en Calderis. Tú, tú, pero ¿en serio qué hay que hacer? Pues sí, me parece que es estilo estrategia, con el ratón y tal. Pero yo, ¿qué manejo? Tú la... Solo mira. A ver... ¿No jodas? No, no, no. Te tienes que hacer en muchos puntos, ¿eh? Reúnite con las tropas aliadas. Ah. Yo soy Tarpus. Debes de ser. Haz clic aquí. Pues me voy a tener que chupar todos los tutoriales, tú. Presionar unidades. No, yo ya puedo, yo ya puedo jugar, ¿eh? Vamos a la guerra, vamos a la guerra, coño. ¿Dónde estás, dónde estás? No me abandones. Allí voy. Ah, tú eres la patrulla. Sí. Mira, es como... Es el calvo feo este. Es como en el compán y que... ¡Hostia, tú! ¡Hostia, qué mal! ¿Cómo se dispara aquí, tú? Pues no sé, yo apunto con el clic derecho y ala, venga. ¡Pum, pum! Atacar enemigos. Va, estoy creando el caos. ¿Qué me rodeas? Pero míos están descansando aquí, ¿qué es esto? ¡Que me rodean, que me rodean! ¡Qué maravilla! ¡Esta cámara! ¡Los autos están intentando flanquearnos! ¡Eliminadlos! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Que vienen, Luis! Yo voy a cubrir aquí, ¿eh? ¡Joder que sí vienen! A ver, dispara. Ponte, es como en el... ¡Dale, dale, 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 dale! Es como en el Company of Heroes, que si pones el circulito verde es que te cubres... Es que tiene más cobertura, debe de ser así. Tiene pinta. ¡Al ataque! ¡Al ataque, al ataque, al ataque! ¡Coño, pero por qué te vi... ¡Uy! ¿Por qué pones este disparo y te hacen daño? ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡Uy, pues eso! ¡Sal de ahí, pues! ¡Qué mala pinta, eh! Igual no ha sido buena idea eso. Igual es que tú no tienes... ...espada-sierra para el combate corpo a cuerpo. Pero no tengo nada, estos sentidos son una mierda. ¡Tú, que no me hacen caso! ¡Ay, coño! ¡Para, loño! ¡Para! ¡No te puedo curar! A ver, acércate. ¡Ah, ahorca eliminada! ¡Acércate, acércate! Yo sí que puedo curar, ¿eh? ¿A dónde? Yo sí que puedo curar. Ah, bien, bien. Bueno, yo me voy a la roca. A ver, tú, aquí tengo iconos. Avance táctico. Granada de fermentación. ¡Uy, uy, una granada! ¡Cuidao, por la derecha! ¡Cuidao, por la derecha! ¡Ah, por la victoria! Bueno, el orco. Pero bueno. ¡Ahora ya! Reúnete con el capitán. Yo voy a cubrirme la roca. ¡Ey, tío, tenemos que llegar a los compañeros! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven!